Los pibes del barrio les decimos moni Porque no la sacan si no es con moni En el barrio yo descansar a los poli Bueno, bueno, me voy a tumbar yo Asesinato Titi Bueno, me voy a tumbar yo ¿Qué pasó? 2-1 2-1 Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Te rushé a Nacho a la izquierda A la derecha yo no sé, cuidado Tu culo le pegué minuchín Guarda al decamper Están dos conmigo acá Lo viste, lo viste, lo viste Le va uno por la derecha Nos asesinato, Dobby Entendé Bajándome lo pegué, man No viene al decamper No se encuentra el reloj ¡Que me llame, pe! Amare Más bien Qué bien ASASINATO DOBLE Esa esqueles quienes puedes botar ato Por qué no me hace, culo Todo izquierda Increíble Marqué, 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 marqué Paso Es, 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 es Pasa, es, 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 es Nacho Tome uno, tomo uno, tomo uno ahí. Tomé ese ahí. Le pego a capa, le pego a capa. Le pego a capa, le pego a capa. Tomé uno yo ahí. Tienen que rusili rápido, que no lo van a curar. Bueno, bueno. ¿Te bajaste? No, no, no. Toma, romba. Eso, eso, bro. Tranqui. Ahí viene a fokking, bro. Tienen que ir a fokking. Mucho pecha de marcado ahí. Moco a fokking, moco a fokking. Sí, sí, jueguen juntos. Guarda a tres igual, miren para atrás. Están los dos ahí. Puedo asaltar todos, hermano, rápido. Dale, avance en un toque, boludo. Pongo una prema, pongo una prema. Prende. De izquierda. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Bajo, bueno. Ramos, confío. Ah, qué pasa, gato. Me fui hasta dos capas, boludo. Entren, huevón. Si entro yo, tienen que entrar ustedes. Agato, avisá. 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 Ach Primera sangre Asesinato doble Gato, avanzando por la base, Gato ¿Quién está ocurriendo por ahí? El que te soporte, boludo Ven, ven, ven Lo van a cubra, lo van a cubra eso Romba, pare ahí Tiro a mi izquierda, creo que lo bajo Derecha, derecha uno Bueno, bueno, bueno Paro, mire, ya Tomete, tomete Avanzó otro, para el blanco Para el blanco Me lo siente bien, me lo siente bien Tiene el rollo Hay uno de izquierda, boludo, adentro Mierdísimo Vayan uno solo Vayan uno Está adentro Marqué, marqué Rampé, rampé Tomé otro Tomé otro Tomé otro Tomé otro Tomé otro Venga, ven Ven Rampé, rampé, rampé Me lo siente Tomé otro Tomé otro Conmigo Un Conmigo Tierra Tierra Marqué, marqué Tranqui, tranqui Estoy viendo La izquierda Asesinato doble Un tiro, un tiro marcado Tengo uno acá, uno conmigo En la falda, en la falda, en la falda Menos 80 todavía tiene Atrás, atrás, atrás Tomo otro, tomo otro Tengo uno acá, tengo uno acá Menos 110, menos 110 Están tiros Acá, está acá Asesinato doble ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Un tiro, un tiro Tengo otra ría, tengo otra ría, guarda Tengo otra ría, guarda Conmigo, 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 mi pie Me levanta Un tiro, menos 130 Aguantito, que poquín agotando, que poquín, porfa Ahí está Tiene los 3 Ah, están los 3 Están los 3 Ay, qué paja Están los 3, wow No me puede tapar, mamá Me gasté todas las paredes ruchando, yo Bueno, cerramos acá, wow Tengo dos, tengo dos de izquierda Tengo dos de izquierda, tengo dos de izquierda Primera sangre Vengan conmigo, vengan conmigo Cuatro El de izquierda está en tiro, tengo dos Tengo dos, tengo dos Eso no es uno, Nacho Eso no es el Nacho contigo Ahí voy, ahí voy Toma ese Ah, tengo dos, tengo dos Caramba, caramba, caramba Aguanta, aguanta, estamos como Tengo otro conmigo Tengo otro conmigo Tengo otro conmigo Tengo dos acá, los dos acá Tengo otro, Nacho Tengo otro Toma otro Para el otro, para el otro Asaltaba, asaltaba Tomé Bueno, bueno, bueno El bueno Tengo otro, bueno Menos 60 el de arriba Tengo dos acá, tengo dos acá Tengo tres acá, tengo tres acá Primera sangre Ven arriba, ven arriba Nacho, guarda No, es que... Me rusia era una arma Ah, mori, no lo vi Ah, mori, no lo vi Asesinato triple Tenía dos ahí, gato, man Tengo tres, me dispararon a mi gato Es que no era para jugar por derecha Era para jugar visión y rasmo No, no, solo me dicen que ese Era igual Menudo fue derecha Es fuerte fue derecho Cuidado Bueno, izquierda ya Dale, dale, dale Vamos Se están cagando tiros de atrás, bolón No, 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 no Es que hay que rusia le rápido Primera sangre Ay, que gol No lo vi el de izquierda abajo Era... Cólera, guau Ay, coleo Si te dijimos que vamos rusia No, no vayan No, pará ahí de izquierda, no pará ahí de izquierda Rusia un medio Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Le hagamos contra el punch ahí Entró otro Uno conmigo acá Uno conmigo acá Uno conmigo acá Otro, otro, otro otro, otro Bueno, bueno, bueno No voy ando uno, no voy ando uno Bajo otro, bajó otro, bajó otro Bajo otro, bajó otro Bajo otro, bajó otro Una, buena, buena Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Le haciendo un español Le pate a Foxx ahí ¡Qué paja! ¿Dios, sin un consuelo? No, revilo a Rammus, puedes revilo Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Te maté ese? Yo te digo Asesinato triple Asesinato triple Asesinato doble Está dentro la zona creo Si está dentro Que externo Yo escucho uno Escucho uno yo acá Está avanzando uno para los containers Juegan derecha Juegan derecha Vení vení Me estoy grabando Vencio Vencio Están avanzando por medio Están avanzando A la izquierda A la izquierda A la derecha Lo vi Ay que pasa No lo puedo guiar No lo sacaron No lo sacaron Tranquilo Asesinato doble Tenia todo Va bien arriba 94 Otro mapa izquierda No lo sacaron No lo sacaron No lo sacaron Asesinato triple Ahora si lo va a curar Inconsu No lo sacaron No lo sacaron No se vio ancho No lo sacaron Es un buen No lo sacaron Estamos, estamos, estamos Dan aca ahora Me fallaron a un amigo Dos conmigo Primera sangre Asesinatoable Dale, no nos dejamos primaria De derecha en pego Primera sangre Un tiro ese A derecha seo Si, lo vi, lo vi Tengo una mierda Tengo una mierda Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Guarda, guarda a derecha Guarda a derecha Tengo dos en mi cuerpo Ah, que pasa Tengo una aca comiendo a mi cuerpo Asesinato Dale, gato, dale Dale, gato Derecha Derecha Marca otra, marca otra Tengo una aca derecha Tengo una aca derecha Menos 130 al marcado Hay una aca en mi cuerpo Y una aca en mi cuerpo Ya tengo dos, gato acá tres ¿Dónde me hace casita, Nacho? Para entrar en mi cuerpo Guarda, uno se fue por la casa Está por base Primera sangre Asesinato doble Baja ese 24, 24, 24 Va a derecha, nos disminuyó Mucho pecho al marcado Dios, me pegan de ese lado Baja uno al pego Baja uno al pego ahí Métanme de presión No se que estamos haciendo No, no Que asco, weón Kappa ese Es uno, es uno, es uno Son dos, son dos Tome este Tome este Está ahí en la pared Entra suyo Zeus Noventa y cuatro Es uno, es uno, es uno Aguante, aguante Está en el fondo Está en la derecha Por ahí blanca, por ahí blanca El cuchero está en cuchero Asesinato triple Toma la pd Le como a Messi Le como a Messi Marqué, marqué Tengo como tres de la madera Tengo otra Tengo otra que se entró al verde Primera sangre ¿Dónde? No, dentro A la casa Van a salir por atrás Salen por atrás Tengo otra Aguanta, aguanta Con parés No, la residencia no se voy a Baja uno La residencia no se lo muestra Asesinato doble Siempre así no se descontan primero En todas las rondas, boludo No hay nada más No, ni fue Muele la mierda Me la vas con una banda Gente corte que le pongo todas las ganas de jugar Ni pinte estas cosas, culiao Hostia que me frustra una banda